24 de junio institucionalmente por ordenanza de la asamblea departamental y por supuesto confirma y mandato de la gobernación del tolima día del tamal día institucionalizado del tamal no sólo en la ciudad de Ibagué sino también a lo largo y ancho del departamento del tolima y este 24 de junio es un día especial porque el día de san juan día del tamal y por supuesto día de la selección colombia y todo esto se converge en un solo escenario este el parque manuel murillo toro que es el epicentro de diferentes actividades que a lo largo y ancho de la ciudad de Ibagué se están desarrollando en torno a precisamente su majestad el tamal típico el propio el tamal tolimense y el cual en esta presente nota le vamos a compartir a nuestros seguidores de la voz del pueblo 920m de qué se trata en qué consiste todo esto y más en esta nota hablar del tolima es hablar del tamal que grata rigura para un paladar y de una lechona que llega sonriente en el día del tamal me vine para donde doña niji y don pascual los tamales doloreños y una amiga de estos micrófonos la niña paola me va a contar y le doy la bienvenida para el que nos está viendo en redes sociales qué es el tamal de qué se trata en qué consiste bueno el tamal aparte de traer los ingredientes también es amor también es tradición es la cultura nuestros ancestros es el cariño y el amor que ponemos en cada uno de los tamales para que puedan deleitarlos el sazón un manjar de dios en el indio están los tamales típicos tolimenses cuántos tamales trajo los tamales doloreños de niji y pascual cuántos tamales iniciaron hoy iniciamos con 300 tamales al momento ya hemos vendido 250 tamales gracias a dios cuánto cuesta acá venir acá comerse un tamalito cuánto tengo que alistar de 13 mil pesitos viene con pan o arepa y gaseosa bueno si nos invitamos aquí a que nos acompañen con los tamales doloreños de donde niri pascual vengan que todavía hay todavía hay calientitos y acá seguimos preguntándole a la gente hablando con las familias tolimenses las familias ibagreñas por ejemplo acá hay un amigo hola qué tal amigo cómo está venga me le paso por acá cómo ha estado amigo mucho gusto su nombre oscar qué tal está el tamalito delicioso está muy bueno que tiene este tamal que usted no va a conseguir en ningún otro lado y para que usted invita a los que nos están viendo hasta ahora que coman es el de acá arriba del tolima bueno pues el tamal que es tradicional tiene los ingredientes que son los típicos de